Ha circulado y mucho a través de las redes una imagen que impactaba porque todos lo identificábamos a este cráter que se conformó allí en la zona de la costanera sur y de, claro, tanta agua que tuvimos el viernes socavando todo lo que significan esos huecos que no se ven, ¿no? A los que están debajo del asfalto. Esto por supuesto ha traído preocupación y queríamos saber de qué se trata cuando veíamos las fotos, veíamos las imágenes y además el lugar tan transitado. Daniel Flores es de infraestructura del municipio y da cuenta un poco de lo que pasaba justamente con esto que tuvo una importancia en cuanto a la circulación del video a través de las redes sociales. Sí, es una situación que ameritó que tengamos todos los equipos de municipio en el territorio durante dos días prácticamente a full, a pesar que teníamos... estábamos en fin de semana. Pero bueno, con la tranquilidad de que los sistemas funcionaron como debían funcionar, prácticamente a la una de la mañana teníamos los barrios sin calles anegadas. A partir de ese momento, después simplemente recorriendo los barrios con las delegaciones, mirando algún problema menor que haya quedado en alguna cuneta, porque teníamos que tener en cuenta que en muchos barrios teníamos la basura... tenemos algunos minibasurales que perjudican el ingreso del agua al sistema de pluvial, entonces bueno, corroborando eso, y bueno, y con un trabajo que continúa hasta hoy de revisar el sistema constantemente, con inclusive los camiones de sustrutores que tenemos trabajando desde el primer día en la gestión. ¿La gente sigue tirando la basura? Sí, es un problema que existe hace un buen tiempo, no respetan los horarios de retirar el residuo del domicilio, pero bueno, estamos trabajando con las delegaciones, constantemente trabajando también con la gente de ambiente, para llegar a los lugares más críticos donde tenemos este tipo de problemas, tenemos muchos asentamientos en la ciudad, también que es un tema que acentúa más este tipo de problemas, porque el servicio de recolección no puede ingresar a sectores muy bajos, donde las calles no son transitables, porque no son calles abiertas ni habilitadas, entonces los basurales aumentan y son esos los problemas que por ahí acentúan a la hora de tener este tipo de climas. ¿Los barrios más complicados? Ponce en su momento ya está saneado, porque pusimos a trabajar ahí dos equipos con dos bombas, el lugar está normalizado, Costa Esperanza, Mesa Pemenoche, es un asentamiento que está en el barrio Ciudades Correntinas, y bueno, después algunos problemas menores que tuvimos en algunos barrios de la periferia, pero gracias a todos sus sanados. Bueno, mucha información. Queremos agradecer a todos, fue testigo Julieta, fue testigo del equipo, de lo que ha sido el viernes, tener tanto material, tanta gente enviándonos, hoy lo compartíamos este mediodía, a todo lo que nos quedó. En cuanto a videos, fotos, en realidad para eso está nuestro WhatsApp, ahí tienen ejemplos de lo que han sido, los muchos videos que se recibió el viernes con motivo de tanta agua caída.